Irse ahora hacia el frente buscando la pelota con Edson Ayon Y Edson, buen servicio, este puede ser el primero para Cholos La pelota hacia el frente, el remate Y la va teniendo dentro del área, el remate, el gol ¡Gol! ¡De Cholos! En la jugada que metían hacia el frente, buen servicio Y me parece al final, es Rafael López el que termina metiendo el gol para el conjunto de Cholos de Tijuana El 344, Jorge Sí señor, en una jugada, un contragolpe, el conjunto de Tijuana Guadalajara que propone desde el principio, muy ofensivo Y bueno, se va y se desboca el ataque Tijuana encuentra una ocasión de ver mal parado a Guadalajara Le cambia la pelota, hace una jugada de derecha hacia la izquierda Y bueno, sorprende al conjunto rojiblanco Ahí está el primer tanto, agarran mal parado al conjunto de Rodolfo Jauregui Ya lo pierde en Verde Valle Inmediatamente ya vienen los apuntes desde la banca para el equipo de Guadalajara Pidiéndoles que terminen las jugadas ¡Qué rápido!